Ante el reciente atentado a la estación de policía de Ucaña, las autoridades vienen desarrollando actividades de allanamiento en el municipio. Es así que en las últimas horas se efectuaron la captura de dos personas, uno de ellos menor de edad, al parecer responsables de esta acción terrorista. Tenemos dos capturas, un arma de fuego tipo minuci a uno de estos sujetos de alguna manera o la otra captura por orden judicial por el delito de homicidio y también por delito de tentativa con fines de homicidio. Estas capturas se están realizando en verificación pero que también pertenecen a estructuras que estarían en relación con los hechos que se tuvo anteriormente en acción terrorista en instalaciones policiales. La Policía Nacional indicó que este tipo de operativos se vienen realizando en el municipio gracias a la información que entrega la comunidad con la que se logran obtener estos resultados positivos. Se han rehecho allanamientos, dilencia de allanamientos en todos los barrios del municipio de Ucaña. Estamos llegando a todos los sitios de acuerdo a las diferentes informaciones que nos brinda la comunidad, de acuerdo a los diferentes trabajos de campo que están realizando por parte de nuestras unidades policiales a fin de mitigar todos estos delitos de impacto que nos está afectando. A uno de los capturados, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente mediante audiencias, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural.